Estamos de regreso aquí en Zona de Juego y bueno, Luis también por supuesto el tema de la selección olímpica, Oribe Peralta se despidió de la liga con tres goles en el triunfo de América, tres contra uno ante el conjunto de Toluca, se despide de la mejor manera, ya había sido criticado tal vez por ahí Oribe Peralta por ser refuerzo a la selección olímpica, pero bueno pues ahora lo demuestra que pues es el delantero, no el mejor, sino el que está en mejor nivel en la actualidad de la liga mexicana. Lo cierto es que en las últimas fechas ha sido, o en los últimos años ha sido el mexicano más productivo en cuestión de goles, Oribe Peralta, un delantero que ya es medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que ahora estará haciendo prácticamente el refuerzo estelar para esta escuadra de Juegos Olímpicos que estará arrancando su participación en el próximo mes de agosto, como bien dices. Este fin de semana se despachó con tres goles en lo que fue la victoria del América, tres goles por uno contra los Diablos Rojos del Toluca y parece que Oribe Peralta anda a un fire que llega justamente en el mejor momento. Sí, 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 por ahí tiene cerca de 80 goles desde 2012 cuando terminó los Juegos Olímpicos a la fecha y por ahí el único jugador que lo supera es Neymar, que va a ser uno de los jugadores que también va a estar por ahí con la selección brasileña. Así que bueno, pues Oribe Peralta en buen momento, ya es el único jugador que repite de Londres 2012, de nueva cuenta refuerza la selección y veremos qué tanto responde ya en la competición. Al menos en estos últimos partidos, bueno, pues ha respondido en este, ni se diga, tres goles. En el primer partido no se vio mal, pero bueno, no tuvo la fortuna de meter gol contra Chiapas y aquí, bueno, pues sin duda alguna le demuestra a Oribe Peralta que, bueno, pues está en el mejor momento. Se había hablado de que Raúl Jiménez podía reforzar a la selección, al final de cuentas Benfica no, pues no le dio permiso y me parece que de las, de la baraja de posibilidades que existió de reforzar, me parece que era la mejor, la mejor posibilidad. Así es, y Oribe Peralta que junto al portero de Toluca, Alfredo Talavera y el lateral de los Tigres, Jorge Torres Nilo, estarán siendo estos veteranos que apuntalen una escuadra de grandes talentos, que sin duda alguna son los tres jugadores de Pachuca, Irving Lozano, Erick Gutiérrez y Rodolfo Pizarro, quienes estén entonces pues llevando y buscando revalidar esta medalla de oro, que no es tarea sencilla Luis Omar volver a obtener un oro en estos Juegos Olímpicos, pero lo cierto es que parece que Oribe Peralta con la experiencia que tiene va a ser el comandante de esta selección. Por ahí en cuanto a Juegos Disputados en Primera, la selección de Londres 2012 tiene más experiencia que la de ahora, pero me parece que en cuanto a los jugadores, yo veo con más calidad a esta selección, en primer lugar ese tridente de Pachuca, este trío de jóvenes, precisamente el propio Lozano Pizarro y Erick Gutiérrez, pues son un trabuco me parece en la media cancha, habrá que esperar cómo se desenvuelven y con Oribe Peralta en el frente pueden ser un buen equipo, pueden desarrollarse de buena manera y habrá que ver cómo responden, a lo mejor en la saga es donde podrían, pues a lo mejor no hay tantos nombres, pero bueno, pues ahí está el propio caso de César Montes, que por ahí tuvo un conflicto con Raúl Gutiérrez, al final de cuentas iba a la selección olímpica, pero pues es un defensa con condiciones pues totalmente distintas a las que se tienen en un jugador mexicano, César Montes que mide más de 1.90, muy raro que un mexicano, bueno, a excepción tuya Luis. Sí, la presencia de César Montes. Sí, la presencia de los altos. Y César Montes haciendo pareja con el Titán Salcedo seguramente. Así es. Y bueno, pues es una escuadra que me parece a mí tendrá sus fortalezas en la seguridad, en la puerta, en la efectividad, en el ataque y Torres Niro que bueno, pues parece un refuerzo que a lo mejor su papel no es tan trascendente, vamos a ver qué esquema plantea en este sentido Raúl El Potro Gutiérrez, en lo que será la defensa de esta medalla de oro, que repito, no va a ser sencilla, pero me parece que pues es uno de los objetivos alcanzables poder sumar al menos una medalla de cualquier tipo de material, ¿no? Pues ya sería bueno, ¿no? Insisto, sobre todo pues tratar de defender justamente esa medalla de oro y pues al menos llegar a las semifinales, ¿no? Sería, incluso a lo mejor sin conseguir la medalla, pero me parece que llegando a las semifinales podríamos considerar que es un buen papel, ¿no? Por supuesto, porque bueno, pues las selecciones obviamente son distintas a lo que se vio hace cuatro años, el mismo caso de la selección mexicana, pero me parece que mantenerse en esos cuatro primeros lugares en este torneo podríamos considerarlo un buen torneo, ¿no? Así es, y por lo pronto grandes noticias, pues que Oribe Peralta esté anotando goles y Alfredo Talavera que ya está recuperado también de esta lesión que venía arrastrando en las últimas semanas y que afortunadamente ya está al 100% y concentrado con la selección mexicana de cara a la participación del conjunto mexicano en estas olimpiadas. Pues habrá que ver, tiene, México se enfrenta a Alemania en la fase de grupos, a Fiji, también una tarea nada sencilla, pero bueno, pues ahí está el camino que tiene la selección mexicana con Raúl Gutiérrez para estos próximos Juegos Olímpicos de Río 2016. Y bueno, pues Luis, nada más antes de terminar, también platicar justamente en primera instancia a propósito de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Hoy se disputa el partido mistoso de México contra la selección de República Dominicana en la disciplina de voleibol. Aquí en el dombo de la feria a las siete de la noche se va a estar desarrollando el partido. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el entrenador de la selección, Jorge Azair, y vamos a escuchar las palabras que nos dio el técnico, el representativo mexicano. Sí, muy bien, la verdad es que la recepción ha sido excelente, con muchas atenciones y pues agradecemos eso. Y bueno, como dices, es el último juego que tenemos aquí en México y esperemos cerrarlo bien. Quiero que consolidemos el trabajo en la velocidad, en la velocidad de juego, sobre todo en las esquinas, ¿no? O sea, nosotros no podemos jugar, tenemos que jugar muy rápido en las esquinas para buscar desequilibrar a los bloqueos que van a ser muy altos. Entonces, eso es lo que estamos buscando, estabilizar esa velocidad y claro, eso va a depender mucho de nuestra recepción. Y también en cuanto a nuestra defensa, tenemos que ser muy agresivos en el servicio para poder contrarrestar el ataque cómodo de los equipos contrarios y que podamos agrupar mejor en el bloqueo. Entonces, básicamente en eso hemos estado trabajando y eso es lo que queremos dominar. Muy motivado, muy motivado, por supuesto, ya un poquito con la ansiedad de empezar, de lo previo, pero yo los veo motivados, los veo contentos, los veo trabajando al 100% y bien, ¿no? Entonces, ya más que nada yo creo que los muchachos lo que quieren ya es empezar. Ahí están las palabras, un grupo complicadísimo el que tiene México. Los Juegos Olímpicos debutan el 7 de agosto contra Brasil, y también van a enfrentar a Italia, a Estados Unidos y a Canadá, a Francia. Así que, bueno, pues va a ser un grupo complicadísimo para la selección mexicana, pero bueno, pues el grupo optimista, ya con, pues como lo comentaba el entrenador, ansioso de que comience y hoy a las 7 de la noche va a ser este último partido de preparación. Tuvieron antes en Colima, en Tlaxcala, fueron cinco partidos contra República Dominicana, de los cuales ganó solamente uno, el conjunto centroamericano, y también México ganó cuatro partidos. Así que, bueno, pues llegando, pues de la mejor manera al combinado mexicano, que insisto, pues es un grupo bastante, bastante difícil, por las potencias. Sí, la cosa no está sencilla en el voleibol. Qué buena noticia es que se logró obtener el boleto olímpico. Lo cierto es que hoy es una buena oportunidad para la afición mexicana de poder despedir a esta selección que tiene dentro de sus filas, pues a leonés Jorge Quiñones, que sin duda alguna, pues es un evento inédito, que se pueda despedir una selección de voleibol antes de su participación olímpica aquí en el Domo de la Feria. Y repito, un evento que sin duda los que podamos hay que presenciar, porque también es una manera de alentar a esta selección a que pueda obtener grandes resultados allá en el país brasileño. Así es, y bueno, pues a ver qué ocurre también después con el voleibol. No está pendiente para el próximo año de nueva cuenta la Liga de Voleibol. Este año hubo por ahí, con nada de retirar un poquito el apoyo y el torneo se redujo. Únicamente fueron tres fines de semana. Pero el plan para el siguiente año es que la Liga de Voleibol, en donde participa aquí el equipo de Virtus, se prolongue un poquito más, aprovechando justamente toda esta vorágine que trae la calificación del equipo mexicano a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y también por otro lado, en otro tema, bueno, pues los alpinistas guanajuatenses, Laura González del Castillo y Yuri Contreras, pues dieron fin, ya pusieron fin a esta travesía allá por la montaña, el Monte K2, debido a una tormenta de nieve, una avalancha que destruyó el Campamento 3, prácticamente a 6,700, poquito más metros de altura, justamente del Monte K2. Se encontraban a esa altura, iban pues en la expedición. El pasado viernes fue cuando pues las condiciones climatológicas empezaron a empeorar. Hubo una tormenta de nieve ese día, justamente. Y después, bueno, el conjunto, el grupo de Sherpas que acompaña a los mexicanos y al resto de la expedición. Ellos iban un poquito más adelante, se adelantaron al Campamento 3 y el sábado, más o menos a mediodía aproximadamente, pues informaron al resto del grupo, pues que el Campamento 3 se había destruido por completo. Y esto, bueno, pues por supuesto pone en riesgo el continuar la expedición. Así que, bueno, pues de manera conjunta, todo el grupo de expedición, entre los que se encuentran, por supuesto, los leoneses Laura González y Yori Contreras, decidieron pues dar marcha atrás y pues ya no continuar con su objetivo de llegar hasta la cima del Monte K2. Pues se quedaron pues muy cerca, ¿no? Realmente pues son dos mil metros, se escuchan muchos, pero pues ya todo lo que habían avanzado y llegado en ascenso, pues sin duda alguna ya estaban más cerca de la meta que nada. Y bueno, pues lamentablemente no lo van a conseguir en esta ocasión. Pero bueno, pues tomando en cuenta también una avalancha de esas alturas, ¿no? En esas condiciones, pues también, por supuesto, afortunadamente no hay situaciones que lamentar. Sí, con metas ambiciosas y desafortunadamente pues condiciones que no se pueden prever, como bien la mencionas, esta avalancha. Y qué triste noticia que no puedan conseguir pues este gran reto que se estaban planteando ambos alpinistas mexicanos. Va a haber noticias justamente, ellos ya vienen con el resto del grupo de la expedición, ya vienen en descenso. Por supuesto van a tardar algunos días en hacerlo, en llegar hasta, por así decirlo, a tierra firme. Pero bueno, pues vamos a estar al seguimiento de todo lo que acontece y ver cómo termina, bueno, pues esta expedición. Ok, insisto, ya no van a continuar, ya no van a llegar, ya no van a intentar llegar hasta la cima. Y bueno, pues se va a quedar únicamente en intento. Pero bueno, pues afortunadamente los leoneses Laura González y Yuri Contreras, bueno, pues se encuentran en perfectas condiciones. Por ahí tuvo un problema en el estómago de gastritis de Yuri Contreras durante el trayecto. Había estado, bueno, pues soportando esta situación para tratar de llegar a la cima, pero bueno, pues situaciones naturales lo van a impedir. Pero bueno, pues ahí está el paso de los leoneses y posteriormente, bueno, pues los vamos a tener aquí seguramente para que nos cuenten toda la experiencia que tuvieron en este intento de ascenso al monte K2. Vamos, hasta aquí llegamos al segmento de Zona de Juego. Luis, pues invitar a la gente, ¿no?, que pues estén informados acerca de todo lo que acontece con el Conjunto León ahí en la página de DaleLeón, ¿no? Así es, daleleón.mx, el sitio que ya lanzamos durante la semana pasada, nuestro renovado sitio web. Y nuestra comunidad en Facebook, en Twitter, en Instagram también, ya estamos en Snapchat, bueno, haciendo un montón de esfuerzos para que usted pueda estar bien informado de todo el acontecer y la actualidad en torno al Conjunto de León. Y bueno, pues su historia y todas estas cuestiones informativas que lo rodean, con mucho gusto vamos a estarlos leyendo en daleleón.mx. Son muy activos, sobre todo en Twitter, ¿no?, les gusta charlar. Sí, la verdad es que nos sobra tiempo, sí, sí, cómo no, sí, cómo no. Entonces, por ahí nos va a dar mucho gusto interactuar con ustedes y, bueno, también compartir esta información que se genera día a día. Claro que sí. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros y nos vemos la semana que entra. Es un gusto, buena tarde para todos. Y bueno, pues a nombre de todos los colaboradores, de Arnoldo Cuellar, por supuesto, le agradecemos su atención el día de hoy aquí en Revista de La Una. Y nos vemos el día de mañana, martes.